La idea surge hace un tiempo largo ya con Oski, pensándolo, y por diferentes circunstancias fue retrasándose hasta que se realizó este año. Bueno, nada, es una feria que tiene que ver con fabricantes de instrumentos nacionales de todo tipo, electrónicos, acústicos, de percusión, de viento, ideas innovadoras, cosas que se le ocurren a los fabricantes, y son por el momento en esta edición son fabricantes de Buenos Aires, pero esperamos que en las próximas participen de otros lugares del país también. Yo creo que la variedad está a la vista de que tenemos un fabricante de gaitas y unos muchachos que hacen controladores MIDI, o sea, la variedad es muy amplia, por suerte. Siempre falta algo y siempre uno dice, uuuh, a mí me hubiese gustado que haya tal cosa o tal otra, pero la verdad estamos muy contentos con la convocatoria de expositores. Siempre hemos ido a este tipo de actividades en otros lugares, donde esto está a la vista, donde los músicos están en contacto con los fabricantes, y tener esto acá, a nosotros nos parecía que hacía falta. Una cosa de pasión, porque a uno le gusta todo esto, pero también una cuestión de visibilizar a todos los fabricantes, que no es que estén ocultos, pero es mucho más difícil el acceso. Nosotros en Jailtex hacemos interfaces de control para la computadora, para controlar aplicaciones de audio y de video. Tenemos disponibles también PCBs, que son circuitos impresos con los componentes ya soldados, lo que hace que construirte tu interfase sea algo parecido a construirte un Lego, digamos, donde las partes ya están dadas, y lo que tienes que hacer es empezar a jugar y a combinar las distintas formas para construirte, bueno, de hecho, la interfase de tus sueños, si querés, o una hecha a medida para tu trabajo. Creo que hasta ahora, bueno, estamos recién empezando, digamos, pero los chicos que pasaron me parece que se sorprenden, digamos, de las posibilidades que tiene, sobre todo el mundo arduino. Para nosotros, nosotros somos de Bariloche y usamos madera en casi todos nuestros instrumentos. Y entonces, bueno, acá tenemos muchísimo para aprender, porque hay gente muy, muy, muy talentosa y muy capa, digamos, trabajando con la madera. Esperemos hacer contactos en ese sentido, que es un rubro que para nosotros es más lejano, digamos, y en el cual creo que podemos enriquecernos, digamos, con el contacto que hay acá en la feria con nosotros fabricantes. Entonces, construyo instrumentos de viento, básicamente madera y algunos de madera y metal. Me dedico a esto hace 25 años. Bueno, empecé construyendo flautas dulces, después fui pasando, también agregando instrumentos a las traversas barrocas, traversas irlandesas, tin whistles, low whistles. Bueno, tenemos una flauta doble también. Bueno, toda una variedad de elementos para soplar. Llegué acá por una invitación, a través de la Asociación Argentina Luthier, de la cual formo parte. Y, bueno, nada, encantado de ver acá el lugar, la gente, un lugar muy lindo, como han transformado los antiguos talleres en una universidad que la verdad que da gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!